Se pasó de verga. El otro le valió cacahuate y no me dejó pasar ahora. Ay, Dios. Resident Evil. Zero, bitch. Zero, bitch. Ay, Dios. Nob. Gracias. Gracias, Victor. Gracias. Tux, en mi cel me aparece que me puedo suscribir. ¿Qué procede? Ajá. Ya quisiera, joven. Le apuesto a que usted no podría pasar esto en mi situación como yo estoy. Que estuviera a un tiro y que no tuviera ni madres de arma. Se lo puedo apostar. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Vamos a otra vez. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Venga, 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 venga Venga, 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 venga Si se arma, si se arma, si se arma A huevo A huevo Ángulo de cámaras, no me hagas esto No No, 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 ángulo de cámaras, no A huevo Victoria, gente, victoria Me la pelan Victoria, gente, victoria Ángulo de cámaras Me la acaba de pelar Gente, me la acaba De pelar A huevo que si, shinga, madre Ahora que tenemos que irnos aquí rapidito, porque acuérdate que tenemos Esos dos ahí, no quiero que me shinguen Casi, güey, casi estaba Estaba un pelito de que me shingara Ese vato Lo siguiente es guardar a la De a huevo No quiero volver a pasar Esa parte de mi vida Tenemos eso Se le va la luz, está loco, joven Está loco Agarramos esfera Mira ese mensaje eliminado ¿Cuál mensaje eliminado? No tengo idea Te mando screen en Twitter ¿De qué? No tengo idea Pero bueno, a ver Entonces primero, Rebeca Vamos a guardar, por favor Acabo que tenemos Digo, fit sprites Acabo que tenemos Ah, le hubiera mandado las molotovs Pero bueno, como quiera No es de que nos queden putas Molotovs para A ver si Así que vamos a guardar Rapidín, rapidín Vamos a guardar A huevo que si hay aquí Que rico ¿Puedo hacer spam en tu canal En Xbox? No, no puedes Por el momento no Guardar datos No, no Vamos a guardar los datos Que rico Cuando unas hordas mamadoras Ayer hubo hordas Antier hubo hordas Otra cosa es que no esté aquí En el momento exacto Para enviar mensaje Jijiji Bili, bili Ok Estamos aquí Ahora ya podemos irnos para acá Y ahorita checo Eso Lo del código Que según tenemos un código Usar Usamos el código Déjame checo otra vez el código Que no me acuerdo La mera verdad Ups, todavía no No me acuerdo de Eso Del archivo Archivos El otro Informe de sanguijuelas Según yo era este Informe de las sanguijuelas Ok Tenemos cuatro Dos veces Su número Cuatro Ocho Perdidos Especimenes Ocho Seis Seis Tres Cuatro Ocho Seis Tres Cuatro Ocho Seis Tres Cuatro Ocho Seis Tres Cuatro Ocho Seis Tres Se ha abierto la puerta Hostia 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 Que rico Saquen las licencias marranas A ver que nos encontramos de este lado Ok Una cinemática Ok Tenemos eso ahí No se para que sirva Pero bueno Tenemos eso ahí Ir a dormir Chavos Órale Víctor Ya estás O sea que la publicidad Chinga madre No Que hueva Pa' que quiero A ver Una hierbita Algo ricolino Uh Ok Entonces vamos a ocupar otra vez el ganchito Que bueno que no lo dejé hasta afuera Entonces ahí es donde veníamos No hay una hierbita azul Algo acá Bien bonito Bien suculento No creo No creo Verdad No No creo No parece que está recibiendo corriente Ok Y no No tenemos nada Hago esto Hay una palanca Quienes traer de ella Por si Món yolo ¿Qué es eso? No tengo idea Pero bueno ahí está Oh mira aquí tenemos algo Y eso se me va a pasar ¿Qué es esto? Bobina de salida Bueno Vamos con Rebeca Y es que curioso Si fue aquí verdad Oh que curioso Que rico Entonces vamos a dejar esto aquí Desechar Simón Desechar Simón Vamos a desechar Vamos a desechar eso Agarramos el ganchito de Batman Espero que ahí adentro haya una hierba suculenta azul Porque si no va a valer madre esto otra vez Bueno Entonces acá arriba tenemos el feed sprite Y el otro Y el otro es maravilloso La escalera Simón Ya lo voy a agarrar No se me vaya a quedar Ahí está Hilly Billy Vamos a ocupar el ganchito de Batman Usar Saque los DLCs por USB Vaya vaya Saque las cuentas chetadas de GTA Oye que Más balas Lo cual no necesito Necesito Un maldito Y asqueroso Hierba azul Es lo único que necesito La DVD es lo único que necesito Pero vamos a agarrar las balas Para llevárselas a Hilly Billy Al pequeño Hilly Billy ¿Qué es esto? Esta máquina regula la entrada y salida de corriente Con ella El funcionamiento Ok Pero no tenemos nada Pues las bobinas Que tenía Billy Ok Entonces vamos a esas cosas Si Regula No me importa ¿Qué más tenemos aquí? No hay nada Ok Ay Dios Subir escaleras Simón Ah si pero esas escaleras Se podían subir Si no No estaban del otro lado Pues parece que no Pues parece que no Vamos por aquí Vamos a ver Hilly Billy Te paso Intercambiar Te las paso Y vamos a hacer Y vamos a hacer esas dos cosas No esta no Usar Ahí está Llevamos una Y la otra ya la tenemos aquí también No Digo combinar no Usar Para cuando el gears Ahorita joven Ahorita Más al rato Más al rato Ok Ya tenemos electricidad Que rico Y ahora vamonos a llevar Vamonos a llevar otras cosas A ver Hilly Billy Tenemos cuatro espacios todavía Ya que Rebeca Al chile no puede Con su vida Te voy a intercambiar La pistola Así nos quedamos Ah bueno También Voy a necesitar eso Agarro esto Vamos a agarrar Con Hilly Billy El feed sprite Simón No quería los inry wounds Pero bueno Agarramos los inry wounds Y agarramos esta Puta madre Porque ya no tengo espacio Vaya cáncer Que te puedo dar Vamos a darte esto Para cambiar Le dejo eso Y agarro el ganchito Digo el ganchito El lanzagranadas Lo agarro Para no dejar nada Al chile Lo hago por eso Tenemos esa hierba Pero pues la hierba Que en Hilly Billy Está en perfectas condiciones Follow me Follow me bitch Teníamos otras Si no Si teníamos Si teníamos más molotov Según yo A ver O parece que no No Parece que no Ya no tengo más molotov Ah pero si tengo la munición Si es cierto Se me olvida la munición Ah pero ya no tengo nada Que podríamos dejar Pues las inry wounds Las podríamos dejar perfectamente Y no hay tanto pedo Pero no se Difícil Vamos a dejar por el momento Las molotovs Al cabo que no hay tanto pedo No hay tanto pedo Vamos por Vamos por esas balas Ay dios Mejor dame tu cuenta Si tuviera 360 Le pasaría a los DLCs Pero murió en batalla Vamos a agarrar esto Estrenen para vencer al Tux En el stream Vaya vaya Bueno noches Bueno noches Saludos warrior Que pedo Que horas son 840 Ya casi acabamos el stream gente Yo creo que como no quiero dar Tanta vuelta Ahorita voy a guardar aquí Otra vez Vamos a guardar otra vez Vamos a guardar Antes de proseguir No vaya a pasar algo malo Y 27 Bilibili Sala de maquinas Perfecto Y yo creo que ya tenemos Desechar Ya que por el momento Ya que por el momento No le interesa Vamos a agarrar esto Simón Y vámonos a la chingada Bueno si puedo ¿Verdad? ¿Aquí onda? ¿Cómo andas? Aquí andábamos joven Aquí andábamos Batallando un poquito Con Resident Evil Pero pues ya Vamos muy bien Vamos muy bien Vámonos en el teleférico Entonces Puta madre Un chango Lo bueno es que no es gigante Y Rebeca Aunque esté en veneno Le vale la vida Ah o sea El chango le valió madre Y Billy ya se murió Oh genial Ahora que tenemos Me van a violar No me violes Por atrás No por atrás No Oh my god Y No hay luz Tenemos Dos Espero y funcionen Adiós Si Ok Ay dios Resident Evil Zero Que bueno que guardo entonces Si no hubiera tenido que Otra vez ir a dar todas las vueltas Y todo el desmadre Así que Vamos a ver que pedo gente Si se arma Si se arma Y aparte también ya nos vamos Así que esperemos que en esta Si salga Entonces que bueno que si Tengo que agarrar esto Porque esas madres se mueren Muy fácilmente con el Con el fuego Bueno pero ocupo Según yo Necesito tres Ah puta madre Recambiar Dejo el link Reboon Echar Simón Agarro esto Simón Lo agarro Y vamonos a la winnie Si me puedo ir a la winnie Que el chile Me duele mucho Este ángulo de cámaras Me duele Me estresa Bajar escaleras Simón No me acuerdo de la contra de mi cuenta Comparte si a lo mejor rifo No mames Pero bueno a ver Entonces déjame Me pongo en la mano Llevo en la mano esto Rapidito Me hago esto Me salto a las cinemáticas En poco ya sabemos que pasa Eso no me lo puedo saltar Ah que mamada Wey Puta vida Nomás porque me atoré bien culero Hoy sale temporada de Killer Instinct Sale mañana joven Sale mañana Por cierto Ahí salió un nuevo videito Ahí de De tu reacción Ahí en el canal Si lo quieren pasar a ver Precisamente hablando de Killer Instinct Jeje Salió el trailer De lanzamiento De la temporada 3 Y ahí Ahí digo todo el desmadre ¿No? Ahí digo todo lo que Lo que procede Último intento gente Al chile Si no como quiere Decimos un gran avance O eso quiero pensar ¿Verdad? ¿Qué pasó Tux? Ya llegué aquí ¿Qué onda Carlos? Ok Ok no Vente This way Vente Por favor Es mi tuya tío A ver Que si se puede Si se puede Asaltarnos todo otra vez No te mueras de ahí por favor Por favor no te mueras Rebeca No te mueras Rebeca ¿Por qué tienes que ser tan nena? ¿Por qué te mueres? Ah Ahí chingado Rebeca ¿Por qué eres tan nena? ¿Por qué? ¿Por qué Rebeca es tan nena gente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hice yo para merecer esto? Hice yo para que No me den otra Maldita yerba azul En el juego Si tengo que pasar el maldito juego así Que estresante Chile si Si me estreso Ay Dios Que estresante Al Chile espero que me den Una maldita yerba azul Lo más pronto posible Porque Si va a ser bien estresante Jugar así De que nomás No me pueden dar Ni un tiro con Rebeca Porque si me dan algo Un rocecito con Rebeca Ya baile O sea Sea individualmente O estemos separados Si me dan uno Baileo Mañana cambio la contra ¿Qué procede Conclued Si lo acaba de pasar En general? Vaya Vaya No lo pasó por susurro Conclued Lo pasó para todos No por favor Vamos a subir las escaleras Vamos a aplicar la Yoloswag Voy a tener que aplicar la Yoloswag Fear Teddy ¿Por qué se apagó la luz? Chingado Siento que esas madres Me van a hacer Caca Y mejor las aplasto Cámaras Cámaras Oh malditos ángulos de cámaras Cómo me cagan ¿Qué se hace? Nemo Simón Agarramos esto Ah Qué cáncer Usamos esto Le damos energía otra vez A todo el desmadre Si la banea Ni pex Vamos a agarrar esto Bueno de hecho no debe haberlo agarrado Pero vamos a agarrarlo Y vamos a guardar Gente ¿Por qué? Porque Yolo Y porque puedo Vamos a guardar ¿Por qué? Porque puedo Yolo Ya para acabarnos Eso sin Reboons También Las salvadas Más rápidas Del oeste 28 salvadas No mames Llevo 28 salvadas Del juego Esa cuenta es más fake Que mi compromiso Oye ¿Qué? Entonces ya nos podemos ir En el teleférico Déjenme mi equipo Esta por si acaso Por si las dudas Este ahí abajo El desgraciado Que ya lo más seguro va a estar De lo más seguro que ahí va a estar Se los puedo asegurar Ay no manes Wey Falta 9 minutos todavía Todavía alarma Todavía alarma Resident Evil Resident Evil Zero Ya lo terminarás Voy a ver A las 9 acabo gente A las 9 O bueno tal vez Este sea el último intento De hecho no Este es el último intento gente Si si jala Pues rico Si no pues GG Y ya Al cabo que si le avanzamos Demasiado Muerto por jugar La verga Oye que Agarramos nuevamente La maldita molotov Que no vale cacahuate Bajamos Y estoy en una muy mala posición En ese momento De hecho No puedo esquivarlo O si puedo esquivar Esa cosa Al chile no se gente Pero eso lo veremos En el próximo capítulo Al chile ya Ay dios Pues nada gente Nos vemos En un ratito más En un stream De Gearsower 3